Y atención porque hay tensión en las afueras del Congreso Por grupos de jubilados que se han congregado allí Repito, esto es en la Plaza Congreso Vamos ya mismo al contacto con Marcelo Peláez trabajando en el lugar Marce, te escuchamos Carolina, y además de los jubilados hay columnas de las agrupaciones políticas de izquierda Que fueron dispersadas cuando ocupaban carriles de la avenida Rivadavia frente al Congreso Así fue que a medida que la concentración ahora se dirige hacia la puerta del Cine Gomón Efectivos policiales de la Federal marchan en columnados Con el propósito también de dispersar a los manifestantes que están ocupando parte de la calzada Sobre el pavimento en el claro intento de llevarlos sobre la Plaza Congreso Ese es el propósito actual de los efectivos de la Policía Federal Del Cuerpo de Infantería que se movilizó 200 metros desde el Congreso de la Nación Hasta este sector de la Plaza Donde no solamente hay jubilados que han venido a protestar Sino también Han recibido el acompañamiento de los grupos de izquierda Y ahora el propósito de los efectivos policiales está centrado en sacar a los manifestantes de la calle Sacarlos del pavimento, de los carriles de la avenida Rivadavia Con el propósito de llevarlos sobre la Plaza Estamos ahora a la altura del Cine Gomón Lugar al que se han trasladado los manifestantes Luego de que fueran dispersados de la zona donde estaban Allí frente al Palacio del Congreso de la Nación Una exencísima fila de policías Te diría más de 100 metros de policías Que han hecho un cordón humano Mientras los manifestantes ocupan 3 de los 6 carriles de la avenida Presenciamos una negociación En la que los jefes policiales les piden a los manifestantes Que abandonen la calzada Que abandonen el pavimento Para trasladarse hacia la zona de la plaza Donde hay entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen 100 metros por donde se pueden trasladar Y esto es lo que ha provocado Un enorme caos de tránsito con personal policial Tratando de reencauzar el tránsito Primero ocurrió esto sobre la avenida Entre Ríos En el cruce con Rivadavia Por cuanto los manifestantes estaban ocupando La esquina, el cruce de Callao y Rivadavia Y ahora presenciamos lo mismo Mientras la marcha se dirige Hacia la Plaza de Mayo Ocupando parte de la calzada De la avenida Donde termina habiendo una congestión de tránsito Con colectivos que quedan Prácticamente encajonados En medio de este embotellamiento Claro Bueno Este tema En el centro, ¿no? De la agenda Claro, tenés dos cosas me parece para mirar Primero que otra vez Está Berigoni, ¿no? Tenemos otra vez un problema en la calle Que hacía rato Creo que fueron cuatro meses Si mal no recuerdo Sin un tema en la calle Perdón Lo que están viendo ustedes en pantalla Solo para aclararlo Porque quizás el texto está un poco pequeño Tal como lo ven indicado Hace un rato empezaron los incidentes Esta imagen que ven captada Entiendo por un celular en altura Exactamente Es una imagen de lo que sucedía hace instantes Por eso están viendo ustedes Ahora, con nuestra cámara en vivo Ese cordón policial Abajo Está tratando de contener a los manifestantes Para que no suceda lo que sucedió hace instantes Absolutamente, Caro Entonces, primero, para marcar Tenemos después de mucho tiempo Otra vez al pueblo obrero Cortando la vía pública Porque están cortándola a la calle La cámara de todo noticias es muy clara La protesta está afectando la vía pública Y en segundo lugar, Caro Es una protesta, según me informan Que se hace en virtud del debate Que se está sustanciando en la política argentina Sobre cuál va a ser el futuro de las jubilaciones De las personas mayores en Argentina Quiero decir que esto Ustedes saben que el presidente de la Nación Anunció públicamente que va a vetar la totalidad Del proyecto de ley aprobado por el Congreso de la Nación Que establece una mejora sustancial En el ámbito de las jubilaciones Ya sea por el hecho de Hacer un empalme de sistema a sistema Más jugoso Compensando lo que se pagó por el mes de enero Y la inflación de enero Y en segundo lugar Porque el proyecto de ley establece Entre otras cosas, por ejemplo Un aporte extra para los jubilados Cada mes de marzo Bueno, el presidente dijo que va a vetar esto Lo que me están diciendo es que esta protesta Es justamente para manifestarse En contra del veto presidencial Recordemos que el veto presidencial Vuelve a la Cámara de Diputados Donde ahí se inicia un tratamiento especial Por el cual la Cámara con las dos terceras partes Puede insistir con el proyecto original Y después eso mismo debe hacerlo la Cámara de Senadores Esta protesta, Caro Es una protesta que se está llevando a cabo En virtud de este debate Sobre la cuestión jubilatoria Y la decisión del gobierno De vetar el proyecto de ley Que mejoraba el haber de nuestros jubilados Bueno, este es un tema Repito, es un tema muy central Porque no solamente explica Algunas internas o respideces que se dieron Por ejemplo, entre el bloque del PRO Y la libertad de avanza Y el propio presidente, perdón Javier Milei Que dice, bueno Ustedes se mandan irresponsablemente A aprobar un proyecto Que no tenemos forma alguna de financiar Y de hecho te cuento El proyecto, ni en sus considerandos Ni en su articulado Explica, explica, Caro Cómo conseguir los fondos Para poder llevar a cabo esto Digo esto porque la gente No tiene por qué estar Empapada de estas cuestiones Los proyectos de ley tienen Una saga de considerandos Que es decir, es un diagnóstico De una situación Después está el articulado Con el cual se propone resolver Ese diagnóstico Y por último hay que explicar De qué manera se va a conseguir Llevar a cabo eso Volvemos ya mismo con Marcelo Peláez A las inmediaciones del Congreso Marcelo, te escuchamos ¿Qué pasó señora Frente al Congreso? Mira, estábamos haciendo Estábamos haciendo el acto Contra el veto de mi ley Y de Macri a la ley De movilidad Con mucha gente Porque vinieron sindicatos Centros de estudiantes Además de los jubilados Y la policía Pecha, pecha Porque no quiere Que se ocupe El espacio público No te deja manifestar Lo que querían Es que no hiciéramos Esta movilización A Plaza de Mayo Imagina que a partir De esta movilización El Poder Ejecutivo Pueda cambiar de posición No, no voy a correr Nosotros ahora Estamos exigiendo Que no se dicte El veto Contra la ley de movilidad Estamos movilizándonos Desde el día cero El día sábado Hicimos un plenario Y resolvimos Derrotar la ley De movilidad Y para eso vamos ¿De los diputados Y senadores oficialistas ¿Alguien le prestó Atención al pedido? Ninguno de los Senadores y diputados Oficialistas Nos ha recibido Hemos mandado notas A todos los bloques Porque queremos reunirnos Con cada uno Para exigir Que se exija Que no salga el veto Y en caso de salir Que se vote favorablemente La ley de movilidad Que estamos reclamando ¿Llevan algún petitorio Escrito para entregar En Casa Rosada? Vamos Estamos con un petitorio Queremos juntar Un millón de firmas Para justamente apoyar La idea De que no queremos El veto Porque los jubilados Estamos muriéndonos De hambre Y necesitamos Tener un aumento Y una recomposición De las jubilaciones Gracias por su testigo Gracias a todos Bueno En esta mujer Que está a la cabeza De la movilización Queda resumido Lo que sucedió Frente al Congreso Minutos atrás Y ahora Mientras tanto Por Avenida de Mayo Rumbo a la 9 de Julio Esta columna De jubilados Acompañado por los integrantes De los grupos políticos De izquierda Marchan ocupando Dos de los carriles De la Avenida de Mayo Rumbo a Plaza de Mayo Donde tienen Intenciones De continuar La protesta Frente a las rejas Mismas De la Casa Rosada Donde a esta hora También Se está Incrementando La seguridad Bueno A ver Marcelo Lo que estamos viendo Allí Es como bien decís vos Jubilados Pero también Organizaciones sociales Que además Están llamando A algo más allá Que Al rechazo Al veto Digamos Al rechazo A lo que será Porque ya el Presidente Lo adelantó Y lo confirmó Su vocero presidencial Un veto total A esta reforma O a este cambio De las jubilaciones Ahora Ahí estaban llamando Un paro general Y claro Parece que hay otros sectores Cargando un poco Sobre esto Para hacer un reclamo O una manifestación De rechazo Más amplia Al gobierno Sin ánimo De defender a nadie Simplemente para aclarar Algo que dijo la señora Que Marcelo muy bien Entrevistaba El veto lo está Llevando a cabo El Presidente Mauricio Macri No tiene nada Que ver con este veto Eventualmente Hasta diríamos El bloque de Mauricio Macri Votó a favor En términos generales De la ley Y lo que hizo Macri Después fue Decir que la apoya A Milei Que es quien tiene La facultad De vetar Esta ley Para no generar Una partidización Digamos De esta cuestión No Porque además Hay una cuestión De base Cualquier cosa Que modifiques Incluso Decíamos lo mismo Y Gonzalo No me vas a dejar Me típico Que lo hablábamos Nosotros Cuando se discutía En la administración De Alberto Fernández La quita De la categoría De ganancias Bueno ¿De dónde sale Ese dinero Que no entra por ahí? De la misma manera Que la gran pregunta Aquí es ¿Cómo se va a pagar? El mismo argumento Usó Cristina Kirchner Cuando en su Segundo mandato Vetó la ley Del 82% móvil Dijo exactamente Lo mismo Que dijo Cuidar la cuestión fiscal No subir El déficit fiscal Bueno Ese mismo argumento En realidad Lo usan todos Caro cuando llegan Al gobierno Sí También es cierto Que las jubilaciones Son calamitosas Es realmente terrible No es un desastre Es terrible Desastre Una situación De miseria absoluta Que tiene que ver También con muchas Irresponsabilidades Que se hicieron En el sistema Provisional Y de hecho También para destacar En algo Hay un punto El presidente Está a favor De terminar Con las jubilaciones De privilegio Por ejemplo Él mismo Se eliminó Su jubilación Hay gestos De este gobierno En pos de eso El problema Caro es que Después cuando Se intenta Llevar a cabo Este tipo De medidas Te das cuenta Que la caja No da Repito Lo que dijo Carolina Es perfecto El jubilado Cobre en la Argentina Una miseria O sea Una canasta básica De jubilados No se cubre Ni con dos jubilaciones Mínimas No, no, no Era Me recuerdo Durante los años De Alberto Fernández Uno de los títulos En el último tramo De la gestión De Alberto Fernández Es que La jubilación mínima Cubría un tercio De la canasta básica De los jubilados Una vergüenza Un poco sigue siendo así Les digo Sí, 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 sí Por eso Digo Seguimos diciendo Que esa foto Que era calamitosa Sigue siendo calamitosa En un contexto Donde además Realmente La situación Es muy difícil Dentro del sistema Provisional Porque lo que está En cuestionamiento Es la sustentabilidad Del sistema Sofi Y acá en el mundo No solamente en la Argentina Perfecto En el mundo se está debatiendo Pero digo No es solamente Una cuestión De si hay ahora O no plata Es una cuestión De sustentabilidad Del sistema Sí, sí, sí Va a haber para el futuro Si hay jubilación posible Para nuestra generación Por ejemplo Bueno Ahí había Vuelvo a marcar esto Más allá del reclamo puntual Por las jubilaciones Había gente Llamando un paro general Bueno Acá se mezclan las cosas Claro Por eso Están los jubilados Que claramente responden A sus propios intereses Y está muy bien Y es muy justo su reclamo Atrás de ellos También hay Banderas políticas De sectores políticos Que más allá de este reclamo Le están marcando La cancha a mi ley Desde que arrancó su gestión Y que fruto De las políticas Implementadas por el Ministerio De Seguridad Han resuelto No salir a manifestarse Este último tiempo Porque hoy Nos guste o no O les guste o no Rige el protocolo Anti-piquete En la Argentina Es decir Que las calles Tienen que estar liberadas Que no se puede Llevar la cara tapada Y que no se puede Protagonizar un incidente ¿No? Y después hay que hablar De otro tema Que también La Ministra de Seguridad Lo viene diciendo En las veces En las que hubo Caro Alguna movilización Es el hecho De quién va a pagar El operativo De seguridad Porque todos Esos policías De la ciudad Que ustedes ven en imagen Están abocados A este operativo Y no están abocados En este momento A trabajar Por cuidar la seguridad De otros lugares De la ciudad Y eso también Hay que decirlo En el país Del no hay plata También es cierto Que hay que cuidar Cada uno de los recursos Bueno Esa imagen Que ustedes ven En el centro De la pantalla Acá abajo mío Es lo que sucedía Hace algunos instantes También tenemos Otra imagen De lo que sucedía Hace un rato Nada más Y esta es la imagen En vivo En Avenida de Mayo Ustedes ven En algunos casos Colaboración De algunas fuerzas nacionales Vamos ya mismo Con Marcelo Peláez Que tiene la actualización De la información En el lugar Marcelo Te escuchamos Bueno Ahora la columna Marcha caro Por Avenida de Mayo Al 1200 Al 1300 Más efectivos En este caso De la infantería De la prefectura Naval Argentina Que vinieron como refuerzo Y aquí marcha La cabeza De esta movilización Hola Buenas tardes ¿Alguna vez imaginó Tener que venir A una protesta Así En condición de jubilada? No Jamás Pero siempre supe Porque De siempre Toda mi familia Trabajadora Mujeres Sabían Que con una jubilación Nunca íbamos a poder Hacer nada Pero nunca pensé Que íbamos a caer En la indigencia Porque esto Es un gerontocidio Que eso lo tengan Bien en claro Gracias ¿Qué mensaje Lleva la Casa Rosada Señor? El mensaje Que llevamos Es para El gobierno Criminal De mi ley En la cual Estamos diciendo Que no Los jubilados No vamos a aceptar Un veto De la ley Ese es el mensaje Porque acá No queremos No queremos Este Dádivas Ni Nada Que sea 8% Nosotros estamos Pidiendo La canasta básica Del adulto mayor Que hoy en día Son 900 mil pesos Por mes ¿Cómo tomó Señor El anuncio Del veto De mi ley? Es una vergüenza Porque Esta ley Son 16 mil pesos De aumento Que no nos cambia La situación Pero hay plata Para pagar La deuda externa Al FMI Hay plata Para la SIDE De Yofre Entonces ¿Cómo puede ser? Hay plata Para Techín Para los grandes empresarios Ustedes lo saben Ustedes trabajadores También están con sueldos Males Nosotros trabajamos Toda la vida Y aportamos Más de 30 años A este país Va a tener que estar hoy así Gracias por el testimonio De todos ustedes Bueno Jubiladas y jubilados Que marchan A la cabeza De esta movilización Ya A la altura De la calle Salta De modo que estamos A 100 metros De transponer La 9 de julio Y luego A otros 700 metros Más De llegar a la zona Del Cabildo Y la Plaza de Mayo La movilización Marcha encolumnada Con muchos efectivos De la policía De la ciudad La policía federal Y la infantería De la Prefectura Naval Argentina Que hacen Un cordón humano Con el propósito De dejar liberados Tres carriles De la avenida de Mayo Mano hacia el oeste Así que La movilización Seguramente En unos 10 o 15 minutos Más Ya esté a la altura De la Plaza de Mayo Y con el firme propósito De los jubilados De llegar Hasta las rejas De la Casa Rosada Caro Bueno Esto es lo que está pasando En las inmediaciones Del Congreso Tensión Por esta movilización De jubilados Que rechazan el rechazo Rechazan el veto Que ya ha sido anunciado Como un veto total Por parte del presidente A los cambios Que se habían impulsado O que había querido Impulsar La oposición Desde el Congreso De la Nación La verdad es que Sin dudas Este es un tema central Y seguiremos allí En vivo Trabajando con Marcelo Peláez Hacemos